Fantasy Music El millonario, el cutie, el muchacho Aunque tú no me veas por la calle, estoy arriba a lo mal hecho No me gustan las guaperillas, yo no abuso de reto Se pasas el tiempo en la calle, estás abusando de la confianza Deja la locura que la prisa no va con relegancia Y yo no soy capo pero meto mano mio que Qué loco tú eres Y yo no soy capo pero meto mano mio que Pa, pa, para, pa, 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 para, pa, 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 pa Y yo no soy capo pero meto mano mio que Y yo no soy capo, si tú me atacaste contraataco No te la der, recuerde que tú eres un perro sato PAUSA QUE YO SOY UN BUEN CHAMACO LA PIB TE EXPLOTA CADA VEZ QUE UN TEMA SACO NO TE MOLESTA TU BEBA ME LLAMO Y YO TE LO DIJE MENOS METE MANO Y AHORA NO ME DEJAS PONIENDO CARIDA QUE SI TE MOLESTA TE CAEMOS A PALO Y VAMOS Y YO NO SIN COPO PERO METO MANO MIO QUE QUE LOCO TU ERES PERO METO MANO MIO QUE Y YO NO SIN COPO PERO METO MANO MIO QUE PAPA 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 OYE QUE VAMOS AÍ VOY EXPLOTANTE TODO ESSA CARA ANCHA YO MIMO VOY A MATER TU VOY A MATER LA AMBULANCIA PAQUERES RECOR LA GENTE EN LA CRU ROA POQUE TU FROTEAS YO ME VOY A VERDAR REBANCHAR TU NO PUEDES CONMIGO DE TU NO LA TU NO ERES SU MARÍA EL QUE LA MATAN POR LA NOCHE Y YA ESCUCHAS SU GEMIJO COÑO MIO TÚ NO ERES MI PANA TAPO CO ES MI AMIJO SABES QUE MATA TU QUIERES SABE QUE LE DA CASTIO Y AHORA PAPA QUE LA PISTAS SE PASTA Y CIERRE TOS CAPACIADAS TODA LA DISCOTECA PUEDE QUE TALENTO YO TENGO TU SABE QUE NO CROMPEADERA PUÑETA AHÍ MI HIJO TE LA DIJE YA TO' MUNDO CON LAS MANO EN EL AIRE TO' MUNDO CON LAS MANO EN EL AIRE QUE YA QUE LOS VESTIMOS ESTAS NO SE ESCAPA NADIE Y YO NO SOY COPO PERO METO MANO MIO QUE QUE LOCO TÚ ERES PERO METO MANO MIO QUE Y YO NO SOY COPO PERO METO MANO MIO QUE POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Hey, cuti to gay, el muchacho to gay, el millonario to gay, vinimos pa' picarte gay. Diablo, loco.